Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda a discreción. Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera por un viaje. No te alcancé a ver, güey, si no hubiera sido más bonito todavía. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking increíble. Quiero decirles que cuando este video se suba va a ser 22. Ah, no, te quedan dos, güey. Bueno. Pero la siguiente semana, güey, es el último de noviembre. ¿Y sabes qué, güey? Ya va a ser Navidad, güey. Ya viene Diciembre, cabrones. Ya viene Diciembre. Y hablando de Diciembre, recuerden que si ya adornaron su arbolito en el grupo de Facebook, súbanlos. Con el hashtag, Bernie. De Arbolito Supremo. Hashtag Arbolito Supremo. Vamos a seleccionar los mejores arbolitos supremos de... ¿Pero cuándo los vamos a decir? ¿Antes de Navidad? ¿En el último capítulo antes de Navidad? Sí. Ok. Que sería aproximadamente... ¿O hasta Diciembre? ¿Hasta el 31? ¿31 de Diciembre? Sí. ¿O hasta Marzo? Que muchos lo quedan hasta... Yo lo dejé todo el año, güey. Chingue a su madre. Varias veces lo dejé todo el año. Ni siquiera fue una. Bueno, usen el hashtag Arbolito Supremo. Hashtag Arbolito Supremo en el grupo de Facebook y suban sus mejores árboles. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides. Gracias por pasar su valiosísimo tiempo con nosotros aquí en el canal. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? El viernes traemos análisis de... Es una excepción a la regla, ¿eh? Sí. Es una excepción a la regla. Pero es que Bernie está así de... Sí, literalmente. ¿Ya acabaste? Ya. ¿Ya acabaste? Sí, sí, no me voy a ver. Este de... Shingeki no Kyojin. Y así el pinche Eren pendejo que no se puede colgar en el equipo de maniobras. Pero eso tenía un propósito, güey. Tenía una explicación. Vamos a hablar de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan y su polémico, polémico final el viernes. Así que mucha filosofía, mucha guerra, mucha guerra. Y me interesa mucho saber qué vas a decir, güey. Me interesa un chingo. Entonces no se pierdan el capítulo del viernes. Síguenos en nuestras redes sociales. Geek Supremos. Geek Supremos en cada una de ellas. Aquí abajo. Y es mi deber. No, no, no. Ah, yo creí que ibas a decir algo, güey. Estoy imitándose. Estás así de que... Tirando, tirando barrio. Como los güeyes en los debates como los que están así. Y es mi deber decirles que faltan tres capítulos para el 130. Como ya lo saben, cada 10, 130, 140, 150, va a haber un contando historias de subs. Hay muchas en el correo que ya no he leído, ya no le he dado seguimiento, pero es un buen momento para decirlos. Para decirlo, mándenos sus historias aterradoras, terroríficas, con nahuales, con vendedores del tianguis, con... Con agujeros raros en la pared de tu casa que no lleva a ningún lado. Exactamente. Con agujeros raros en los baños públicos que no llevan a ningún lado, pero traen cosas raras consigo. Sí. Mándenos sus historias al correo. Es que me lo imaginé, güey, así de verga. De baños públicos del centro. Del centro, exactamente. De bares del centro. De bares del centro, de esos... de gente muy divertida. Al correo historiasgeeksupremos arroba gmail punto com. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿dónde les mando la historia? ¿Se la mando por aquí por Instagram? Sí puedes, pero mejor vete al correo historiasgeeksupremos arroba gmail punto com. Porque tanto Berni como yo les vamos a dar preferencia a las que estén en el correo. Ahora las leemos los dos. Entonces, entre los dos vamos a ir decidiendo cuáles están chidas. Tienen tres semanas. El capítulo 130. Leyendo historias de subs. Y ya lo saben en dónde mandarlos. Historiasgeeksupremos arroba gmail punto com. Vamos a empezar de una vez, güey. Porque, ¿sabes qué? Tenemos que empezar, güey. Ya llegó el momento. Todos estaban esperando el miércoles. Con su dosis de tripas, de sangre, de porquerías, güey. Y vamos a hablar de un video, Berni. Vamos a hablar de un videíto. A la gente que dice, no, es que a mí ya no me asusta que las películas de terror que hacer bien filmes es una mierda. Bueno, pues entonces te traigo un video de un asesinato real. Gary Plosché asesinó a Jeff Duchet de un tiro en la cara frente a un equipo completo de noticias. Hecho que quedó grabado y que tú puedes ver en YouTube ahora mismo. No te lo recomiendo, pero pues sí, sí se puede. Siempre y cuando tu cuenta esté registrada como que eres mayor de edad. Porque si no, no vas a poder verlo. No usas la cuenta de tus papás para ver videos de asesinatos. Yo no dije nada, güey. Yo estoy diciendo lo que no tienen que hacer. El lugar es Batón Rouge. Batón, Batón Rouge. Luisiana, en Estados Unidos. Y la historia empieza con un niño llamado Jody Plosché. Plosché. Hijo de Jun y Gary. Quienes estaban divorciados al momento del incidente. Pero hasta ese momento, nada raro, güey. Una familia feliz. Hoy no hay canción. Hoy no hay tristeza. Tenían cuatro hijos y Jody y su hermano iban a clases de karate con un maestro experto del tema en la región. Jeffrey Duchet era un exmilitar condecorado en karate, exmarín, que entrenaba a los jóvenes del pueblo y seguido los llevaba incluso hasta el podio en competencias nacionales de karate. Era un cabronazo, güey. De verdad, era un maestro muy chingón. Al menos eso se decía. Gary, por su parte, era un trabajador de la televisión local con amigos en diversos puestos gubernamentales, pero igualmente un buen vecino. Y ambos, pues bueno, tanto Gary como Jeff, pues eran personas tranquilas, confiables. Esta historia no tiene ningún altibajo al inicio. Personas tranquilas. De hecho, se cuenta que en una competencia una vez, no haciendo una patada así como voladora, así como a cabrón que se puso así en una posición. Ah, sí, claro, güey. Sí, sí, sí. Y fue un ícono de la cultura pop. Su patada épica de la grulla salió en Hércules, güey. Salió en Hércules. ¿Te acuerdas que los están grabando? Bueno, no los están grabando porque es un pinche dibujo animado, pero salió así en el horizonte, güey. Hacían esta mamada. Sí, sí, cierto. Sí, güey. Y también había un viejito, güey, que era así como que agarraba las pinches moscas con palillos porque no tenía matamoscas el pendejo. Y le enseñó a encerrar su carro. Y le enseñó a encerrar su carro. Básicamente se le hizo bien pendejo, güey. Arréglame la casa, mi hijo. Se dijo, guau, maestro. Y ahora yo soy una verga en karate. Gracias por sus enseñanzas. Sí, güey. Yo sabía que eso te iba a ayudar. Pero sí, básicamente Jeffrey Duchet era chingón y Gary era una persona muy bonita, amable, tranquila como Bernie. Los problemas vinieron cuando el matrimonio de June y Gary se estancó y decidieron divorciarse, pero con un agravante. Y este es que Jeff entonces empezó a acercarse mucho a June para hacer un apoyo emocional para ella y para los niños, ya que quien se fue de la casa fue Gary. Se quedó ella con los niños en la casa. Obviamente que uno pensaría, pues bueno, güey, lo que hizo Jeff fue que se metió con la esposa, ¿no? Pero no va por ahí, güey. De hecho, va por un lado completamente asqueroso, güey. Durante este periodo, Gary empezó a tener una profunda depresión por estar lejos de sus hijos y por el fracaso de su matrimonio. Situación que empeoró mientras veía que Jeff incluso salía de la ciudad con June. Todo apuntaba a que ellos estaban teniendo un romance. Pero como si está aquí es porque está muy cabrón, güey. No va a ser de, ah, mira, tuvieron romance después de que se divorciaron. No, güey. Si está aquí es porque tiene que pasar algo muy culero. Y le llegaron unos rumores a Gary muy, muy horribles, güey. Gary fue advertido por varios de sus amigos que llevaban a clases a sus hijos con Jeff que éste tenía ciertos tratos muy cercanos con los niños que no les gustaban y que por ello ya habían dejado de llevar a sus hijos a clases con él. Oye, güey, fíjate que saqué a mi hijo de clases con este güey. ¿Por qué? Está muy pegado a mi hijo. No me gusta cómo lo agarra, no me gusta cómo lo trata. Gary también sospechaba algo, pero al hablarlo con June, fíjate, güey, tan cabrón estuvo, la respuesta fue incredulidad de la exesposa. Y el mismo Jeff diría que a Gary lo habían dejado porque era un celoso. No, sí, ya vi por qué dejaron a ese güey. Pues una mierda, ese güey nomás andaba de celoso. Está celoso de mí. Entonces, pues mira, se empezó a ir a construir algo muy ojete, güey. Muy ojete. El pánico comenzó un día en el que Jeff le dijo a June que si podía llevar al pequeño Jody a ver una alfombra que había instalado en una casa. Cosa que June no vio mal porque él trabajaba en el maestro de karate, trabajaba como instalador de alfombras. Y le concedió permiso para acompañar a su maestro por 15 minutos a un lugar cercano. Pasaron cuatro días de horror en los que June y Gary no supieron nada de su hijo hasta que recibieron llamadas del mismo Jeff quien le decía a June que ahora estaban en California. Para que se den una idea de esto, güey, los güeyes estaban en Luisiana y aparecieron en California, güey. Sí, cruzaron casi el país. Cruzaron todo el país, güey. Básicamente. Que estaban en California y que June tenía que traerse a todos los hijos para vivir juntos ahí. Obviamente, güey, que la madre se superí, perí, perí, me agarré contra en puto y asustó también, güey, porque no sabía qué pedo. Entonces la primera persona con la que la primer, las primeras personas con las que fue a buscar respuestas fueron con la familia este güey de Jeff. Oye, güey, qué pedo? ¿Han visto a Jeff y a mi hijo? No, pues sí, hace como una semana estuvieron aquí, pero luego se fueron bien rápido. Dijeron que se tenían que ir. No me dijeron a dónde iban. Nadie sabía nada, güey. O sea, nadie sabía nada. El FBI rastreó las llamadas de Jeff y fue capturado en California para dar paso a una investigación que reveló lo que ya nos venimos imaginando, ¿no? Jeff había abusado sexualmente de Jody y además lo había manipulado tanto, güey, que cuando lo arrestaron, el niño estaba forcejeando con la policía para que no se lo llevaran. Estaba mal, güey. O sea, el maestro ya se lo había hecho bien tonto. Jeff resultó ser un pedófilo completo y estaba enamorado de Jody de 12 años, quien en palabras, quien y en palabras de sus padres no hacía otra cosa más que hablar de cuánto amaba el karate y de cuánto le gustaba estar con su maestro. Misma conducta de otras víctimas de Jeff que se reportaron. Porque no era solo el niño, güey. O sea, eran varios de los niños que ya después se supo que estaban muy tristes y muy enojados porque le habían metido a la cárcel porque a todos los manipulaba y con todos había tenido relaciones sexuales. Un asco, güey. Un verdadero asco, güey. Pero no acaba aquí la historia, güey. Los detalles no fueron revelados al público, pero el investigador Mike Barnett sí que se hizo... Perdón, sí que se entrevistó con Gary, quien era su amigo, para hacerle saber todo lo que había pasado y lo que había contado Jody. Después de esto, güey, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya dije todo lo que va a pasar, ¿no? Pues el papá mató al abusador del hijo. ¿Tú crees, güey, que en ese momento cuando le estuvieron describiendo al güey... Mira, porque dice que le describió todo. Y ¿sabes qué? Mira, este güey le hizo así, 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 así. El niño hizo esto, esto, esto. ¿Tú crees que algo se rompió dentro de ese güey? Sí, claro. Así como de, ah, bueno, no hay pedo. Y ya que se fue, igual ya tenían en la cabeza que lo iba a matar. Pues es que no, no solamente, no creo que solamente haya sido el hecho en el momento, sino que él tenía una relación muy cercana con él, güey. Eran muy buenos amigos. Entonces. ¿Tú crees que, o sea, fue como un, como el shock más grande de su vida enterarse de ese güey? Pues sí, es que, pues es que perdió muchas cosas, güey. Y además, hablando de perder, pues el güey estaba teniendo unos problemas bien densos por lo del matrimonio. Claro. Por su divorcio. Estaba muy, estaba muy mal y vinieron y le patearon así todavía más la cara, ¿no, güey? Pues es que, güey, o sea, te aseguro que si tú llegas a vivir algo así, espero que nadie lo llegue a vivir. Pero si alguien lo llega a vivir, te aseguro que lo primero que vas a querer es matar al hijo de la chingada o hija de la chingada que le haga algo a tu hijo, güey. O sea, te aseguro que es lo primero que vas a pensar. Sí, dudo, dudo que tengas otro tipo de pensamiento. No creo que sea racional. Ah, sí, se va a solucionar por la ley. No, no mames, nadie, nadie pensaría así, güey. No, güey, por supuesto que no. Yo creo que entonces el final de esta historia va a ser interesante por esto mismo, güey. El 16 de marzo, ah, no, perdón, emocionales debido a su divorcio, ahora estaba cegado por un aire incontrolable y por una necesidad incontenible de venganza. El 16 de marzo de 1984, Jeff Duchet sería trasladado desde California hasta el aeropuerto de Baton Rouge, en Luisiana. Escoltado por la policía y con el equipo de noticias locales siguiéndole la pista en todo momento. El video del que les hablé, que ustedes pueden ver, es de las noticias de Baton Rouge, de Luisiana. No es de que, ah, mira, güey, un güey así lo captó medio con una camarita. No, güey, las cámaras de televisión estaban grabando el momento en el que el güey hace lo que estoy por contarles. El pueblo estaba conmocionado porque esto era algo raro, muy raro, güey, que pasara. Y en el aeropuerto había mucha gente siguiendo la pista del caso. Todos querían saber las motivaciones del pedófilo y querían tratar de sacar declaraciones de él. Pero pues eso ya no pasó, güey. Entre toda esta gente se encontraba Gary disfrazado con una gorra de béisbol y unos lentes oscuros para que no lo reconocieran. Estaba en la cafetería del lugar donde se estaba tomando un café antes de todo el desmadre. Gary se marcha del café y se pone como a hablar así, como con la cara tapada, en unas cabinas de teléfono. Donde llama a su amigo y aspirante, a fiscal del distrito, Foxy Sanders, a quien solo le llamó para decirle que iba a matar a Jeff. Foxy intentó hablar con él y tratar de calmarlo. Pero antes de poder avisar a la policía lo que iba a pasar, escuchó un disparo por el teléfono y después colgó asustado. Aunque ya nada se podía hacer, güey. Cuando Jeff iba pasando... Esto es la descripción del video, ¿eh? Esto se puede ver tal cual. Cuando Jeff iba pasando por las cabinas telefónicas, Gary se volteó rápidamente hacia él y sacó una pistola con la que le dio un solo tiro en la sien. Jeff cayó inmediatamente al suelo y las cámaras de televisión graban el cuerpo cayendo inerte sobre un charco de sangre que se empieza a formar debajo. Mientras que Mike Barnett, el mismo detective que le dijo todo lo que le había pasado al hijo, lo retiene y le quita la pistola y le pregunta gritos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el otro güey está así de... Ah, sí, maldita perra. Ya tuviste lo que te merecías. Muy fuerte, güey. Está... Sí, está muy fuerte. Aguas, aguas. Sí, güey. Y una vez que lo ves, o sea, una vez que... Cuando lo ves, pues impresiona mucho, güey. Es un video de un asesinato. Pero ya que sabes todo esto, es como de... Ay, güey. No sé. Ahí hay muchas cosas que decir, güey. Pero ahorita vamos con eso. Son las opiniones finales de este caso. Se supo después que muchos testigos a los que entrevistaron los medios que ya estaban ahí, no solo no condenaron las acciones del padre, sino que dijeron que había sido un verdadero héroe y que haber matado al violador de su hijo fue muy rápido en comparación con el castigo que tuvo que haber tenido, güey. Lo que vino después fue un juicio en el que Gary fue acusado por asesinato en el cual no puso ninguna resistencia y dijo ser responsable de todos los actos de un inicio. Pero contrario a lo que todos puedan creer, güey, la historia del padre fue tan dura y tan complicada que tanto abogados, defensores como jueces entendieron que Gary había actuado motivado por la situación mental que atravesaba. Y además, basado en un reporte médico, Gary estaba bajo un episodio psicótico al momento de asesinar a Jeff. Se le cobró una fianza de 100 mil dólares que su amigo Foxy Sanders y otros vecinos se animaron a pagar, ya que todos estaban de acuerdo en que habrían hecho lo mismo de ser sus hijos los que estuvieran en su lugar. Además de que parece ser que el mismo Gary nunca tuvo arrepentimiento de matar a Jeff, pues en declaraciones posteriores dijo que lo haría de nuevo si fuera necesario. Gary murió por infarto a los 69 años de edad y todos sus amigos hoy lo recuerdan como un padre amoroso. Hace poquito acaba de morir, güey, en 2020 creo. Y como una persona muy servicial y cálida en la comunidad. Entre ellos el detective Mike, quien llegó a ser comandante de la policía y el hoy juez del distrito Foxy Sanders. Pero una de las declaraciones más conmovedoras es la de su hijo Jody, a quien abusaron hace 40 años. Quien a día de hoy tiene más de 50, cito textualmente. Muchos solo recuerdan al tipo que mató a otro, pero yo recuerdo a un hombre que recogía a los animales malheridos en la carretera. Él fingía estar muerto en el asilo para después gritar y jugarle bromas a las enfermeras. Todos lo querían mucho y los hacía reír a todos. Era el centro de atención. Era alguien que entretenía a los demás. A él le gustaba ser feliz a la gente. Ese era mi papá. Bernie, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de gente que merece morir? Ay, no mames. Sí, un chingo. Ok. Sí, un chingo. Se me hace muy interesante, güey. Es que mira, te sentes muy curioso, güey. Que la diferencia entre venganza y justicia es la aceptación social, güey. Guau, es verdad, güey. Tienes razón. Porque socialmente hablando, legalmente hablando, mejor dicho. La justicia está avalada por el sistema judicial donde vivas, donde las leyes, ¿no? Pero qué tanta diferencia hay entre venganza, güey. Pues nada, güey. Digo, si nos ponemos como muy técnicos, pues él asesinó a una persona. Sí, sí, sí. Pero al fin y al cabo pagó su fianza y ya quedó libre. Que si hubo una manera de pagar lo que hizo, que al fin y al cabo mató a una persona. Pero al fin y al cabo fue venganza, pero lo tomaron como justicia. O sea, socialmente hablando fue como no, este güey es... Se la rifó, güey. Se la rifó. No sé, güey. A mí me pone mucho en un predicamento esto. Digo, yo siempre he dicho y lo sostengo. Por ejemplo, hablemos de... Ay, no me acuerdo. Shinji Minato, el asesino de Junko. Uno de los asesinos de Junko Furuta. Para mí ese güey no debería estar vivo. Sí, no. Para mí ese güey lo debieron de haber ejecutado en su día. Y a todos los debieron haber ejecutados en su día. A pesar, güey. Y ahorita vamos a hablar de algo muy similar. En el tema largo vamos a hablar de algo muy similar sobre niños asesinos. Pero digo, güey. Estos güeyes tenían 17, 18, 19 años. Para mí los debieron de haber matado a todos. Y hay gente que sí. Después vieron ese video. Y gente que me dijo personalmente como de... Güey, es que cómo van a matar a los niños. Es que no puedes decir eso. O sea, entiendo. Sí, por supuesto que entiendo. Y debe ser, sí, que sea un sesgo muy cabrón. Así que yo me sé la historia. Y yo digo, bueno, güey. Es que la gente debería de ver todo lo que hay detrás para poder decir... Ah, güey. Esa persona no merecería vivir o no. Pero porque aquí es tan simple decir... Sí, güey. Qué bueno que lo mató. ¿Qué cambia, güey? ¿Que violó a su hijo? ¿Que violó al hijo de Gary? Sí, güey. Es que justamente fue eso. O sea, si lo hubiera matado porque lo engañó con su esposa... No, este güey está mal de la cabeza. O sea, el que quedaría mal fue él. Que obviamente porque lo que hizo este imbécil... De lo que hizo con sus alumnos de karate... No mames, o sea... Además también a lo mejor es eso, ¿no, güey? Que todos querían hacer eso, güey. Exactamente. Sí, sí. O sea, también eso es otro. O sea, no solamente fue Gary. O sea, Gary fue el que mató, sí. Sí, fue el que mató a su papá. O sea, no solamente fue Gary el que vivió la situación y que seguramente ya lo había planeado, güey. Te aseguro que todos los papás de los niños lo querían hacer, güey. Te lo aseguro. Estoy seguro que sí. Quizás por eso también tuvo tan buena aceptación. Además de que, bueno, como ya les dije, pues Gary era amigo de gente chida, güey. O sea, tuvo suerte, la verdad, güey. Yo siento que él también tuvo suerte al actuar de esa manera tan desmedida, güey. Y tan poco, pues... Racional. Racional, exactamente. Pero tuvo mucha suerte, güey. La verdad, tuvo mucha suerte. Y yo creo que hizo bien. Yo creo que hizo bien. La neta, yo no tengo otra opinión. Pues es como un Batman, ¿no, güey? Pues sí, güey. Digo, es como esos escenarios del juego de Spider-Man. De no, güey, Spider-Man no mata. Pero ahí entra a los putos enemigos de las azoteas, güey. De los edificios de 40 pisos. Pues no, güey, Spider-Man no mata. Mata la vida, güey. Y eso mata, güey. La gravedad. La gravedad mata. Spider-Man no, güey. Pero, queridos amigos, quisiera saber cuál es su opinión sobre el caso de Gary, lo que sea. No me acuerdo sus pinches apellidos raros, güey. Gary, Gary Ploshe. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? ¿Debió matar a Jeff? ¿Hizo mal? ¿Hizo bien? ¿Ustedes tienen hijos? ¿Qué piensan de esto? Me gustaría leerlos. Pero habiendo dicho esto, Bernie, y ahorita vamos a ver el video, ahorita Bernie lo va a ver así en full screen, güey. Así, mira, estoy viendo cómo matan a un cabrón. Me va a abrir los ojos y te voy a echar gotas, güey. Ajayos. Sí, después te voy a poner unas explosiones y pinche música clásica. Pero vámonos con el capítulo, ya. El episodio número 127 de tu podcast favorito de Misterio está por Gateme empezar. Apaga la luz. No, no, no. Prepárate para enterrarlo. Tome. De nuevo. De nuevo. De nuevo. ¿Cómo? De nuevo. De nuevo. Y me vomito sobre el motor. Ok, Bernie. Hablamos de algo culerón. Pero tranquis, ¿no, güey? Tranquis. Al fin y al cabo, empezamos arrancando motores. O ya se te hace que nos la mega mamamos con el cuenta, Melonios. Un poquito, güey. Un poquito arriba, güey. Todo tranquilo, güey. Todo tranquilo. Sí, sí. Si les interesó el caso de Yunko Furuta, entonces deben saber que les va a interesar el capítulo de hoy. Sin embargo, y como hablamos con Yunko Furuta, es mi deber advertirles que este capítulo no va a ser para todos. Advertencia. El Casio. Exactamente, güey. Hace mucho, hace mucho que no citamos al señor del intro, güey. El señor del intro siempre está ahí trabajando todas las semanas, güey, así sin camisa, así hablándole a la cámara, así todo mamado. Advertencia. El señor del intro sudando así, güey. Y así paleando carbón el güey. Para que ustedes sepan que puede contener material sensible el capítulo. Y hoy es uno de esos días, güey. Pues el caso de Sylvia Likens es la versión americana del horrible asesinato de Yunko. Por lo que si son susceptibles, si no están chidos como mental, así como anímicamente, si se sienten mal, si están viéndolo con su mamá o algo así de preferencia, no lo vayan a ver, güey. De preferencia, quédense con el Cuéntamelo de News, que solo tiene un video de un asesinato. Y de un caso de pedofilia. Y de un caso de pedofilia. Y ya, güey. Sí, no, no. Fíjate, güey. Me animo a decir que sí, porque el caso está tan culero que todavía eso es como de, ah, mira, qué cagado, pero me puedo ir tranquilo a dormir. Lo que viene, no, güey. No sé tú, Bernie, pero cuando hablamos de Yunko Furuta, yo recibí muchos mensajes de mucha gente que sí me dijo, güey, qué pedo con esa mierda, qué onda con ese caso, este, de dónde, de dónde sacaron esa información, qué pedo, está horrible. Pues otra vez, güey, otra vez pasó. ¿Todavía siguen aquí? Ok. Entonces, vamos a empezar, güey. Vamos a empezar de una vez. Tenemos que empezar nuestra historia hablando sobre la familia Likens. Los padres Lester Likens y Betty Francis fueron una pareja de trabajadores del circo. Vendedores principalmente de dulces, variedades, cosas que se vendían en un stand de circo, ¿no? Tenían que seguir las ferias de pueblo y los circos por todo el estado de Indiana y debido a esto casi no tenían dinero ni tiempo para cuidar a sus hijos. Silvia Likens y lamentablemente, de verdad lamentablemente, la protagonista de la historia de hoy era la hija de en medio de cinco hijos que tuvo el matrimonio. Daniel y Dayana eran mellizos y eran los dos mayores. Luego seguía ella y por debajo estaban otro par de mellizos, Benny y Jenny. Jenny tuvo poliomelitis durante sus primeros años de vida y debido a ello debía llevar un refuerzo de metal en una de sus piernas para poder caminar. No estoy seguro de si fue por esto mismo de que, ah, bueno, ella la sentía como que estaba indefensa o algo así, pero Silvia era muy pegada a Jenny. Eran las hermanas más unidas de esos tres. Además de que, bueno, los otros tres hermanos tenían que ir a apoyar a sus papás en el trabajo. Silvia era una chica muy alegre, gustaba de hacer deportes y además le gustaba mucho la música de la época. Como este pedazo fue en los sesentas, ella era una gran, gran fan de los Beatles. A pesar de que su familia no tenía casi dinero, ella siempre se mostraba feliz y sociable con los chicos de su vecindario. Conseguía trabajos de a ratos, cuidando niños, haciendo mandados para otras personas o planchando, cosiendo lo que fuera. Silvia no solía sonreír mucho porque se le cayó un diente en medio un día jugando con sus hermanos y se golpeó la boca, cosa que le daba inseguridad, pero aún así siempre ofrecía esta mueca de la sonrisa con la boca cerrada. Una niña muy tierna, güey. Una adolescente muy tierna, muy llena de vida. Para junio de 1965, los padres de Silvia tenían que ir a atender su puesto de venta en una gira que iba a ser la feria del pueblo por toda Indiana y en estados aledaños, lo que requeriría de todo el tiempo y apoyo de los hijos. Daniel, Dayana y Benny tenían que ir con los papás para ayudarlos, mientras que Silvia se quedaba igual en casa cuidando a Jenny. El problema con esto, güey, y como pasa muchas veces con esta clase de casos, es que los papás suelen tener problemas muy graves, güey. Y un 3 de julio, la madre había sido sorprendida robando en una tienda debido a la necesidad tan fuerte que ellos tenían para comer. Así que fue encarcelada. Es aquí, cuando ya hablamos de una parte triste de la historia, sí, triste, y tenemos que hablar del villano, güey, de la bruja, de la pinche vieja, horrible, asquerosa y pendeja que es Gertrude Vanischofsky. En el 3850 de East New York vivía una mujer con sus múltiples hijos quien al momento de los hechos tenía 38 años. Gertrude Van Fossan fue una mujer que vivió una vida bastante mala. Tenía una relación, y esto es importante, güey, esto es muy, muy, muy importante. Tenía una relación muy mala con su madre y su único apoyo era su papá. Por eso, cuando ella lo vio morirse frente a sus ojos de un infarto, cuando ella tenía 11 años, algo se rompió en ella. Perdón. Huyó de casa a los 16 para joder a su madre. Creí que esto era como de pachín, no, pero... O sea, pues sí, para... Sí, sí, pues sí, para chingar. Para chingar a su madre, básicamente, para hacerla sufrir. Y también para casarse con el oficial de policía John Vanischofsky, de 18 años, de quien adoptó el apellido. Está muy culera su infancia, ¿no, güey? Sí, bastante. Entonces... Infancia culera... Es como una dama. Infancia culera... Así. Este es su pierna. ¿Qué? ¿Su pie? ¿Dónde es el pie? Este es su bolso. Este... ¿Qué mierda? Ah, sí. Muy culera su infancia, güerita, que la voy leyendo. Es como de... No, esta señora sí vive una vida bien culera, güey. Como era de esperarse esta relación entre el oficial de policía John Vanischofsky y Gertrude Van Fossam, de 16. Pues era muy mierda, güey. Ya que este güey era de esos como chacas de No te preocupes, mi reina. Vente a vivir acá con mi mamá. Nos hace un cuarto y le pide un préstamo. Pero tú también pide un préstamo a tus amigas. Y sacamos una moto. Ahí vemos cómo la hacemos. Se hace cuenta que era este güey, ¿no? Así que cuando algo no salía bien, no lo hablaban, güey, ni lo arreglaban. Ok, vamos a sentarnos a hablar. Tenemos problemas. Muy bien, lo arreglamos. Dame un abrazo. No, güey. Lo que hacía este güey era que le pegaba así hasta la inconsciencia. La pateaba, le pegaba con armas, ¿sabes? Era un pinche white trash así. Sí, de la mierda. Pochino, güey, ¿no? Gertrude se hartó de esto y se divorció de John con prontitud. Rápido, güey. Después de 10 años y 4 hijos. Pero rápido, no hay pedo. Para después conocer a Edward Guthrie, quien desde el inicio le dejó en claro que él no quería la responsabilidad de tener que cuidar a sus 4 hijos y también porque John le llevaba serenata todos los días pidiéndole que regresara con él. Por lo que su matrimonio, el de Gertrude y el de Edward, solo duró 3 meses antes de terminarse. Y que ella y los niños volvieran con John. Bueno, 7 años más y otros 2 hijos duró la segunda vuelta de matrimonio. Pero finalmente Gertrude lo dejó. No pudo más. Tuvo una relación más con un chico de 10 años... No, de 10 años no. Con un chico de 10 años más joven que ella. Ay, bueno. No, no, no. Llamado Dennis Wright, quien también la golpeó y además la embarazó dos veces. Una sí cumpliéndose y la otra terminando en un aborto. Preocupándole mucho lo que la gente fuera a decir de ella ¿Por qué ese hombre no era su esposo, güey? ¿Cómo iba a ser? Y de que no creyeran que su último hijo había sido ilegítimo, decidía presentarse con la gente como la señora Wright. O sea, como el nombre de su último esposo. Una fumadora compulsiva, asmática, enferma crónica de bronquitis y que la gente solía verla extraño por... Sí, esto es una cita textual. Por parecer una viejita, pero a sus casi 40 años. O sea, era una señora que no estaba tan grande pero ya se veía muy, muy mal. Así, ah, pues tiene 80. No, güey. O sea, la señora estaba joven pero estaba tan comida por la vida que a la gente se le hacía raro y era como, mira, ahí vive la bruja, ¿sabes? O sea, esa clase de cosas. La fueron haciendo un poco de, pues, personas raras. Ajá. Y es aquí cuando entonces volvemos a la historia principal. Para cuando Lester y Dani habían ido a buscar a su madre a la cárcel, Silvia y Jenny estaban en la casa de Gertrude ya que habían hecho amistad con Paula Vanischofsky y las hijas mayores también habían hecho amistad con Stephanie. Y las otras hijas mayores de la señora. O sea, la familia de los Likens hizo amistad con la de los Vanischofsky. Lester llegó a la... Lester es el papá de Silvia, por supuesto. Lester llegó a la casa de la señora a buscar a sus hijas y la señora le ofreció pasar la noche ahí ya que se veía muy cansado. A la mañana siguiente, Lester le ofreció 20 dólares a la señora para cuidar a sus dos hijas mientras ellos se iban a atender su puesto de venta. 20 dólares a la semana. Ella accedió sin ningún problema a pesar de que él no revisó la casa ni se fijó que no tenían estufa, utensilios de cocina, platos o incluso camas para que toda la familia durmiera, güey. Esta señora tenía siete hijos, la señora Vanischofsky. Antes de irse, el señor le dijo tiene que gobernar con mano dura a estas dos. Su mamá en casa les deja hacer lo que quieren. refiriéndose a Jenny y a Silvia. Después de lo que les voy a contar, yo creo, güey, que este señor se arrepintió durante toda su larga vida que le quedaba porque vivía hasta los noventa y tantos de haberle dicho eso a la señora, güey. Y de todo lo que hizo. Y de no haberse fijado. Ni me imagino el sufrimiento de esos papás, güey. Cuando supieron lo que va a venir, güey. El 4 de julio comenzó el arreglo y las dos hermanas Likens, Silvia y Jenny, se fueron a vivir a la casa de Gertrude Vanischofsky. O como le voy a estar diciendo de ahora en adelante a la señora Wright, porque Vanischofsky está... Sí, está difícil. La voy a estar cagando. Señora Wright. Las primeras semanas en la casa de la señora no tuvieron ninguna incidencia. Silvia cantaba con los otros chicos canciones de los Beatles, se reían. La casa de la señora solía estar llena de adolescentes que iban a fumar ahí, ya que a ella le valía verga que estuvieran ahí fumando. Porque ella así de... Ah, mira, tú no sabes cómo hacerlo, pendejo. Dámelo. Y ya fumaba y se lo aventaba. Y así, pinche niño de 10 años, que siguiera fumando, ¿no? Verga, güey. Un caso, güey. Sí, sí. Un caso. Pero fuera de eso, güey, pues todo en orden, ¿no? Hasta que a la semana el pago de los 20 dólares se tardó un día en llegar. El horror empieza un día en el que el dinero no llegó y la señora Wright llevó a las jóvenes a rastras del cabello hasta uno de los cuartos, gritándole a las dos chicas, cuide de ustedes para nada, perras, y obligándolas a bajarse los pantalones y la ropa interior para darles nalgadas con una tabla. Silvia le suplicó a la señora Wright que no le pegara a Jenny, que mejor le pegara a ella el doble, pero que a su hermana la dejara en paz, cosa que siempre hizo. Todos los maltratos que les voy a estar diciendo a continuación siempre eran el doble, porque ella se ponía para que no le hicieran nada a su hermana. El dinero llegó al día siguiente por un retraso en el correo, pero aquí la señora encontró una especie de desahogo, de canalización de toda su frustración y su ira de tantos años en torturar y en maltratar a Silvia. Y es aquí donde todo el pinche problema tan horrible empieza. La siguiente semana, Gertrude acusaba ya a Silvia de estar siendo una mala influencia para los chicos del vecindario. Del vecindario, sí. Ya van varias veces que quiero decir los chicos del barrio, güey. Chicos del barrio. Pues sí, pues va a ser chicos del barrio. Pues es que son los chicos del barrio, güey. Pero no, es que... Es que, bueno, ya, güey, los chicos del barrio. Ah, no mames, qué cagado. Porque lo que sigue ya no es divertido, güey. O sea, me voy acordando y es de... Verga, güey, no, ya. ¿Por qué hice ese chiste? Sí, güey, no, no sigue. Ya no hay diversión después. Decía ella, la señora Gertrude, que Silvia incitaba a los chicos del vecindario a robar. Que no se haciaba para nada. Y decía también que era muy promiscua. Que era, pues, así como, ah, esa niña es una... Una... Sí, ¿no? A pesar de que en alguna ocasión Silvia tuvo que robar para comer, ella era bastante limpia. Y además ayudaba en las tareas de la casa. Quizás, bueno, y como eso es normal para una chica de su edad, pues sí coqueteaba con alguno que otro chico que... O sea, güey, eso no es ser promiscuo. Son adolescentes. Sí, eso no tiene nada de malo. Yo imagino que, de hecho, al momento de la autopsia de Silvia, pues se supo que era virgen. Entonces, más bien, todo esto, todo esto que les voy a decir que dijo la señora, era la señora proyectándose. Sí, sí. No, no proyectándose. Mejor dicho, yo creo que señalando a lo mejor una manera, o mejor dicho, una manera de señalarla para poder justificar lo que estaba haciendo. Tienes razón. Porque ella no hizo nada de eso, güey. Proyectándose, no creo, porque ella nunca vivió... El proyectarse es lo tuyo, para eso es la otra persona. Eso es proyectarse. Por ejemplo, es muy fácil verlo con niños chiquitos, porque es un mecanismo de defensa infantil. El típico de un niño que está en la feria y que le tiene miedo a la montaña rusa y que le dice a su papá, no te preocupes, papá, no pasa nada. Ah, porque él tiene miedo. Ok. En este caso, dirías que es proyectarse o no, porque es de... Ah, bueno, ella estaba muy frustrada porque ella quizás siempre tuvo mala suerte con los hombres, nunca la trataron bien. ¿Qué sería eso? No, eso no es proyectarse. Eso es este... Yo creo que, mejor dicho, fue solamente una manera de justificar lo que a sus acciones ante la chava, güey. ¿Por qué no...? Como si... Mira, yo soy muy disciplinada para que veas y... Aunque, bueno, me imagino que algo hay ahí de... Algo hay ahí de que ella... Sí, hay un perjuicio. Hay un perjuicio. Bueno. Es eso, güey, tal cual. Todo lo que les voy a decir que la señora decía es eso, tal cual. En una ocasión... Ah, sí, sí. ¿Supo que era virgen? Así que aquí más bien era la perra vieja, está horrible sacando lo peor de ella contra la chica. En una ocasión, y debido a que en la casa de la vieja solo comían porquerías y cosas que se encontraban en la calle, Silvia comió un poco más de la porción que le tocaba en la escuela dominical de la iglesia. Valga la redundancia, en la escuela dominical, en la iglesia. Algo normal, güey. O sea, ya... Oiga, ¿me puede dar otro plato de comida? Y hasta se pusieron felices, güey. De que, ah, mira, qué bueno que a la niña Silvia le gustó. Pero uno de los hijos de la vieja esta fue y le chismeó a la mamá. Así, ay, fíjate que Silvia comió más. No le gusta tu comida. Comió de más. Entonces, esto hizo encabronar a la señora Wright. No sé por qué, güey. Lo que hizo fue, en la cena, cocinar unas salchichas que primero... Imagínate, está babosada, güey. Yo sirvo. Ah, ok. Y la niña está sentada hasta allá. Entonces, es que, ah, mira, vamos a pasar por toda la mesa antes de que le llegue a ella y quiero que cada quien la prepare como quiera. Y unos le escupían, güey, y le echaban así porquerías a la salchicha y ya le llegó a ella, güey. Lo que pasó ahí fue que la niña le dio tanto asco comérsela que se vomitó. Y la vieja se enojó más y dijo, nadie se va a parar de aquí hasta que esta niña se coma su vómito. Y estaba ahí la hermanita, güey. O sea, la hermanita estaba cagada de miedo viendo todas estas babosadas, güey. Horrible, horrible. No, no. Una... Un asco, güey. Una porquería. Así, no, no, no. Esto y la casa del terror es lo mismo. Phyllis Vermillion era una nueva vecina del vecindario que se mudó cerca de la casa de la señora Wright y ella había escuchado de que ella tenía siete hijos. Así que cuando pensó en una niñera fue a visitarla porque, bueno, pues debe tener mucha experiencia, ¿no? Tiene siete hijos. Cuando llegó a la casa se encontró con un verdadero desmadre de niños gritando, unos fumando, con la casa sucia, cayéndose a pedazos. Horrible, güey. Así lo que tú te puedas imaginar de un pinche... del estereotipo de un white trash. Sí. ¿Se hace cuenta, güey? ¿Qué pedo? Y sale la señora echándole el humo en la cara a la vecina, ¿no? Como en Los Simpsons. Sí, medio desnuda, güey. Como en Los Simpsons, güey. Está Pati Selma. Exactamente, güey. No, peor. Yo creo que peor, güey. Sí, porque tenían hijos, güey. Sí, mucho peor. Hablaron con la mujer y notaron a una chica sentada en las escaleras que le sonrió a Phyllis y a su esposo. La señora Wright les dijo Ah, esa es Silvia. Y al ver que tenía un ojo morado le preguntaron que qué pasó. Y la señora Wright no supo qué decir y entonces llegó Paula, una de las hijas. Y se empezó a servir un vaso de agua. Un vaso de agua al que le estaba saliendo mucho humo. ¿Humo? Humo. Agua hirviendo. Agua caliente. Ah, yo se lo dejé así. Se lo volteó y le echó el agua hirviendo en la cara a Silvia, güey. Y estos güeyes se quedaron así de qué pedo, güey. O sea, ¿vieron ese pedo? Silvia empezó así a gritar y a retorcerse por el ardor y no hicieron nada, güey. Estos güeyes así de Ah, bueno, mejor nos vamos, güey. Hay un tema ahí sobre el hacer algo al que voy a llegar justo ahorita. Mientras los señores Vermilion se iban de la casa algo asustados, Silvia seguía sufriendo y a pesar de haber vivido esta situación donde encontraron a la chica siendo maltratada nunca avisaron a la policía que algo horrible estaba pasando ahí. El por qué lo discutiremos más adelante porque tengo párrafos completos de por qué nadie dijo nada. Que ahí es donde también me interesa mucho saber qué piensas tú, güey. Poco a poco comenzaron a escalar los abusos contra Silvia quien al principio sí que intentó defenderse. Silvia empezó a decir que las hijas de la señora Wright eran unas prostitutas y que por eso estaban embarazadas. Una sí lo estaba. Pero pues obviamente que no podían su mamá era lo que tenía de mierda lo tenía de recatada. No, no, no es que mis hijas son perfectas. Doble moral. Exactamente. Predecible el pedo, ¿no? Sí, sí. Un poco predecible. Por el enojo de que ella de que ella le pegaran y la castigaran de si estas cosas en la escuela, güey. Stephanie, una de las mayores le contó esto a su novio Coy Hubbard un güey de dos metros y yudoka en proceso quien se enojó tanto, güey, tanto, que decidió entrar a estos desmadres que estoy por contarles. Iba a ser la peor pesadilla de Silvia hasta el momento de su muerte, güey. Les voy a explicar esta situación, güey. Silvia se defendía como podía de las agresiones físicas de la familia. Los problemas graves empezaron primero cuando llegó este pendejo porque este güey llegaba y sin previo aviso y enfrente de la hermanita el güey llegaba así llegaba en putadísimo a la casa agarraba a Silvia el cuello y la estrellaba así contra la pared, güey. Y luego le hacía llaves de judo que estaba practicando y como las hacía mal le lastimaba, güey. Ponían una colchoneta en el piso y las llaves a veces no le salían entonces le terminaba estrellando la cara contra el suelo y ya después directamente quitaron el colchón y nomás era estrellar a la niña contra el suelo, güey. La levantaba así la agarraba le aplicaba así pinches llaves de lucha horribles, güey. Así, pero la morra terminaba inconsciente, güey. O sea, los el maltrato era tan grave tan fuerte tan prusco que después de tres, cuatro movimientos la morra estaba inconsciente y se acabó inconsciente una hora, güey. No, güey, no tengo no tengo ni palabras para describir lo insensato de esta mamada. Oye, fíjate que esa niña que está viviendo en mi casa está hablando mal de mí y tú un güey de dos metros que se ayudo va y le ponen su madre a una niña de unos cincuenta. Bueno, Jenny también salud, güey. Salud. Jenny también salud en el chat, digo, en el, ¿cómo se llaman? En los pinches comentarios, güey. Jenny también era incluida en estos en estos maltratos y lloraba negándose. Ah, ya me acordé, güey. Porque lo que decían es que obligaban a Jenny así de, mira, fíjate cómo le están pegando a la perra de tu hermana, pégale tú también. Y ella se ponía a llorar, güey, y no quería. Entonces la señora le hacía así, pégale, pégale a tu hermana. Entonces la niña lo que hacía era que le pegaba con la mano izquierda para como, como ella era diestra, pues nomás como que le hacía la finta de pegarle. Y ya después era, ay, sí, entonces ella iba y se retraía en la esquina del cuarto para que ya no le estuvieran chingando, güey. Entonces, bueno, terror psicológico básicamente. Otra tortura se sumó a toda esta porquería cuando Silvia llegó a la casa con un uniforme de la clase de gimnasia nuevo. La señora Wright estaba confundida porque ella no le daba dinero ni para comer. Así que empezó a golpearla y entonces Silvia confesó que se había robado el uniforme porque si no la iban a reprobar. Ay, Dios mío, la vieja le quemó los dedos con cerillos por tenerlos tan pegajosos. Y a partir de ahí, una de las torturas principales infligidas sobre Silvia tenía que ver con quemarla con cigarros, cerillos y demás cosas con fuego. A partir de aquí, se iban integrando otros amigos de la familia Wright a las torturas porque esto fue como con Yunko Fruta, amigos, en serio, no más que aquí llegó a haber ocho personas. Bueno, sí, como con Yunko Fruta, güey. Eh, güey, vengan, ni siquiera sé cómo chingados invitas a alguien a esta mamada. Eh, güey, vengan, tengo algo bien cabrón que mostrarles. Como si fuera un... Nuevo Xbox que salió. Sí, exactamente, güey. Sí, claro, tienes que estar bien pinche enfermo. Y quiero que lo dimensionemos, güey. Sí. O sea, creo que es un buen ejemplo. Vengan, güey, tengo el nuevo Xbox. Eso trasládalo. Vengan, güey, estoy torturando a una niña. Todos tortúrenla. Sí. No, tienes que estar ya en serio muy mal, güey. O sea... No, mal, güey. O sea, mal. En serio. Esto no sé ni en dónde entra, güey. No sé. Porque yo divido así. Ah, mira, hoy hablé de fantasmas. La semana pasada hablé de OVNI. La semana pasada hablé de un asesinato. Esto, esto no sé qué es, güey. Yo... No se te figura mucho la historia de Shingeki no Kyoin, güey. Ay, cabrón. O sea, pues estaba la isla y los celdianos y los Marley que querían chingar una isla simplemente por el hecho de que existía, güey. Pues sí, güey. Digamos que, digamos que Silvia era Paradis. No mames. Vimos una oportunidad que sí, güey. Te llama Chivo Excretorio, güey. Exactamente. Uno podrá decir, ¿sabes qué? No mames, Bernie. No, es porque te leíste los treinta y tantos tomos en dos días. Pero no, güey. O sea, claro que tiene que ver. O sea, si te pones a pensarlo, están buscando, ya lo habías dicho una vez, alguien que tuviera ventanas rotas, una persona que se vea que no se va a poder defender y como que ahí hay un pedo raro en el que el inconsciente colectivo, si es que eso existe, se... Todo se hace mierda y así, güey. De pronto nos parece una excelente idea maltratar a una niña en grupo. No comprendo, güey. En serio, no comprendo. No sé ni en dónde entra esto, güey. Es horrible. Los demás chicos del barrio llevaban a Silvia al sótano y le pegaban con varas ardiendo, con varas de metal, la pateaban en la entrepierna después de que la señora Wright lo hacía primero y otros imitaban las llaves que le hacía coy a la chica de manera torpe y peligrosa ya que no las hacían bien y esto la lastimaba aún más. Las patadas en la entrepierna fueron de las torturas más recurrentes contra la chica. Tanto así que su suelo pélvico quedó casi destruido y perdió el control del esfínter por lo que se orinaba en la cama y esto hacía que la señora Wright la pateara todavía más. Cuando descubría que se había hecho pipí la levantaba del cabello, la agarraba así, la aventaba una pared, le decía abre las piernas y la pateaba así en medio. No te tienes que orinar en la cama como si fuera un perro, güey. No, ni un perro, güey. Sí, de hecho, ni un perro, güey. No mames, no, o sea... Ni un perro. No, es que tienes que estar muy roto ya, güey. O sea, tienes que ya valer pito emocionalmente y mentalmente para hacer estupideces, güey. O sea, ya el... el este... Sacar tu odio hacia una persona es porque ya estás muy mal específicamente a un niño. O sea, ya ese nivel de abuso... Sí, no tiene ninguna... No, no mames. Ninguna... No, es que no tiene herramientas para lidiar con su... Pues con sus emociones, güey. Ni justificación y de... No, es que pobrecita ella... No, no. No, 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 no. Es una puta salvajada, güey. Y estas torturas relacionadas a sus genitales fueron escalando cada vez más hasta llegar a la tortura horrible de la botella. Silvia recogía botellas vacías de vidrio y las vendía. Un día la vieja se enteró de que la chica había ganado algo más de dinero por este trabajo, pero pensando que había ido a prostituirse, cuando llegó a la casa y había muchos chicos ahí, le dijo con que te gustan mucho las botellas, ¿no? Y la obligó a desnudarse frente a los otros y a meterse una botella de vidrio mientras los otros chicos le aventaban dinero como si fuera una prostituta. Quiero que recuerden en todo momento que Silvia tenía 15 años, güey. Y que ninguno de estos morros tenía más de 14. era como animales salvajes, güey. Es que, mira, si lo vemos desde un punto de vista sistémico familiar, güey, la pendeja esta que es la líder, güey, en cierta manera incitaba a las demás personas que lo hicieran para la supervivencia de ellos. O sea, porque imagínate, si uno se negaba que hubiera pasado, güey, ¿sabes? De hecho, eso se dijo en el juicio, güey. Exactamente. Que haciendo foreshadowing, cuando los policías estaban tan impresionados, güey, de que la respuesta fuera ¿por qué le hiciste eso a Silvia? Silvia, ¿qué te hizo a ti? No sé, me dijo la señora que lo hiciera. Es que, ¿qué hubiera pasado? Se se negaban, güey. Es como lo que pasó de una manera, obviamente, en escalas muy diferentes, pero lo que pasó con Alemania y los judíos, güey. O sea, sí, de hecho, es una de las como cuestiones que más se tiene como en duda de por qué no pasó. La cantidad de judíos era muchísimo mayor que la cantidad del ejército alemán, güey. ¿Por qué entonces aceptaban eso, güey? Ya. Y luego también otra cosa, había muchos judíos que se cambiaban de bando. importante para sobrevivir. Pues sí, no tiene otra razón de ser. Porque dudo mucho, bueno, obviamente que influye pues la crianza y sus hogares y que probablemente también eran niños que estaban de la verga. Estaban de la verga, pero también era por cuestión de supervivencia. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí está la respuesta. Más adelante vamos a verlo del juicio. Es eso, tal cual. La comida y el baño se le empezaron a negar aquí a Silvia. En algunas ocasiones era amarrada por los hijos de la señora y le echaban botes de agua hirviendo en el cuerpo para bañarla, mientras que Paula le ponía sal en las heridas que tenía. En alguna otra ocasión y después de haberla bajado a vivir al sótano porque decían que estaba muy sucia como para vivir con los humanos donde no comía ni bebía, le dijeron que le iban a dar un plato de sopa. Ay, güey, no mames. Ya me imagino la sopa, güey. Así que la chica subió corriendo las escaleras y cuando trató de agarrar la sopa con las manos porque ni cucharas tenían los pendejos estos, le patearon la mesa al piso y la sopa se tiró. Y cuando la chica se iba a aventar a comerse la sopa del piso, la agarraron del cabello y la regresaron al sótano arrastrándola diciéndole que si tenía hambre que se comiera su excremento y que se tenía sed que se tomara su orina, cosa que sí hizo muchos días. A diferencia, a diferencia, perdón, y a la vez igual que con Yunko Furuta, hubo varias veces en las que las chicas denunciaron denunciaron el abuso tanto Jenny como Silvia y que además estuvieron cerca de descubrir las mamás de la familia de estos pendejos. Ambas le dijeron a su hermana Diana lo que pasaba, pero ella creía que exageraban. Otros niños veían lo que pasaba. Fíjate, güey, esto es tan simple como póngale más atención a lo que dicen sus hijos, güey. Sí. Mucha atención porque era una de estas niñas y esto es una historia que pasó porque ella lo dijo ante la policía que maltrataban a Silvia. Un día llegó con su mamá y le dijo ay, en la casa de la señora tal estaban pateando a Silvia y le estaban pegando y la señora pensó pues sí, a lo mejor la castigaron, ¿no? Pero no, güey, o sea, la niña de verdad era en la casa la están matando, güey. Y la mamá fue de ajá, sí, claro, hija, así es la disciplina. El reverendo de la iglesia local quería ver a Silvia pero la señora Wright le decía que era una impura y una promiscua, que ella era lo peor que le había pasado a su familia y que ella estaba harta y cuando éste le preguntó a Jenny si esto era cierto, Jenny, mientras se mordía las uñas y no veía al cura, recitaba un texto aprendido sobre el mal que hacía su hermana. tratando de omitir las partes horribles porque la niña empezaba a llorar. La niña empezaba a llorar cuando empezaba a ir para las cosas más feas y se regresaba a decir que era sucia, que robaba y esas cosas. Y así porque le hicieron cosas y robó y así. La niña estaba controladísima y asustada. Así que aunque hubieron muchas oportunidades y señales, nadie nunca les hizo caso. y mucha gente creía también que era porque bueno, por esto mismo que dijo el papá, ah, es que se sabe que esas niñas son medio rebeldes, pues seguro las están educando bien. Ah, la educación. Y aquí es donde quiero volver a lo que hablamos de por qué nadie hizo nada. Probablemente para ellos, digo, yo imagino que en otro tiempo, no sé, ahorita, porque si yo veo eso ahorita, para mí sería motivo de hablarle a todas las pinches autoridades posibles, pero ellos decían, bueno, güey, pues es la señora y ella sabe cómo educará a sus hijos. Es difícil también, güey, porque se dice que se escuchaban gritos pero horribles, güey, si alguien que se estaba desmadrando la garganta gritando y los vecinos no hablaban, güey, los vecinos no hablaban a la policía, no hacían nada porque pues la señora sabrá cómo educar a sus hijos. Y esto me parece una culerada porque es muy parecido a lo que le pasó a Yunko, pero aquí es, a mi gusto es peor, güey, porque Yunko fue así de bueno, güey, ella tuvo una sola oportunidad y nunca volvió a tener otra porque los güeyes estos eran unos hijos de su perra madre, pero aquí mucha gente lo supo, güey, su hermana, los de la iglesia, otros niños, otros papás, güey, se me hace muy raro que de verdad nadie haya hecho nada por ella. No, no entiendo cómo es que todos, de verdad, todos obviaron todo esto. De verdad llega tanto la indiferencia de, es que no sé ni siquiera si es indiferencia o prudencia disfrazada de indiferencia, digo indiferencia disfrazada de prudencia de no, es que yo para qué me meto en pedos. Yo creo que también tiene que ver con esa cuestión, güey, de meterte a lo mejor en cuestiones que muchas veces lo puedes ver como es que es la familia y no es mi familia, pero es que yo cuando se habla de, bueno, también imagino también por la época, güey, o sea, hoy en día ya hay como que mucha información al respecto justamente para evitar ese tipo de situaciones, pero antes a lo mejor por cuestión social no se aceptaba que una persona externa de la familia se metiera a la crianza de otra familia, güey, y más que nada porque hay que recordar que también parte de la crianza familiar tiene que, pues sí, en general, güey, tiene que ver mucho con apariencia, o sea, o sea, una familia que se va bien es como, ah, pues es buena familia, entonces son buenos valores, son buenos valores, exactamente, güey, y aquí no, güey, aquí ellos se veían mal, de hecho, Dayana fue a la casa y la señora siempre le decía, no, 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 no puedes entrar, Silvia está dormida y si entras te voy a, te voy a meter a la cárcel por, por meterte en propiedad privada, pero la chava no, fue como de, no, güey, aquí algo mal, no, no, es que es la casa de la señora, mejor ya me voy, si tienes razón, así solas, güey, completamente solas, las niñas, durante los últimos días con vida de Silvia, esta fue admitida otra vez en la parte de arriba, pero mientras dormía una noche, fue amarrada a la cama por los hijos y la señora Wright le había dicho que se quedaría así hasta que aprendieran a orinarse en la cama, esa noche, Silvia, porque tenía la pelvis completamente destrozada, güey, y por lo tanto, en su esfínter no funcionaba correctamente, se orinó, y la señora Wright llevó el castigo a otro nivel mucho más horrible, que es lo, lo que ustedes pueden encontrar más de este caso, la foto se las voy a dejar en Twitter, amarrada y ahora amordazada, la vieja calentó una aguja con la que le puso una I, apóstrofe, M, de I am, de yo soy, en la boca del estómago, luego le pasó la aguja caliente a los chicos, porque había un chingo, o sea, eran los hijos y los amigos, y les dijo, ah, terminen de escribirle el mensaje, pero ni siquiera se lo quemaron, güey, o sea, ya al final la aguja estaba fría, entonces se lo tallaron en la piel, güey, soy una prostituta y estoy orgullosa de ello, con una S arriba, así en medio de los pechos, que tenía que ser un 3, pero como eran unos estúpidos de mierda y ni siquiera sabían escribir, se equivocaron y pusieron una S en lugar de un 3 y esta, pues sí, es una foto real, güey, o sea, los forenses le sacaron una foto a ese fragmento de su piel y pues sí, lo tiene como tallado, como cicatrizado, así, café. Jenny bajó al sótano después de esto para preguntarle a Silvia cómo estaba, pero para este momento Silvia ya estaba delirando y hablaba todo el tiempo, así sola, y lo único que atinó a decirle fue me voy a morir ya, ¿verdad? y después ya no le dijo nada. Todos sabían que Silvia iba a morir, así que la señora Wright y Paula tuvieron una idea para que esto pareciera un accidente, obligaron a Silvia a escribir una nota en la que decía que se iba a ir de la casa de la señora y que además ella, Silvia, era un asco de persona. Después de eso la sacarían al bosque y la dejarían en un lugar desnuda para que muriera de hipotermia o inanición. La nota que la obligaron a escribir es la siguiente, se recuperó y es esta. Para el señor y la señora Lickens, ni siquiera es mamá y papá, cuando ella escribió queridos mamá y papá, le pegó en la mano y le dijo no, escribe esto. Para el señor y la señora Lickens. Fui con una banda de chicos una noche, me dijeron que me darían dinero si me subí al carro con ellos y les hacía un favor, así que les di todo lo que querían y cuando terminaron me golpearon y me dejaron moretes y heridas en la cara y el cuerpo. Así como también me escribieron en el estómago, soy una prostituta y estoy orgullosa de ello. He hecho todo lo que he podido para hacer a Gertie, la señora Wright, enojar y hacerla gastar más dinero del que tiene. Rompí y oriné un colchón nuevo y además le he generado facturas de doctora Gertie que no puede pagar. La he hecho enloquecer a ella y a todos sus hijos. Esto es en serio, güey. Esta es la nota que le hicieron escribir a Silvia. ¿Puedes creer el nivel de estupidez que esto conlleva por todo lo que dice? Ay, cabrón, fíjate que ese tipo de casos se da mucho tipo en la cárcel, güey. De que obligan a los presos a... Sí, o sea, no tal cual así que a escribir una carta, güey, pero a los presos normalmente cuando ven a alguien vulnerable los... los... ¿cómo se dice? Los... los policías se aprovechan de eso, güey. De que es una persona vulnerable, es una persona que odio por el simple hecho de que es un criminal. Entonces, aprovecho mi poder que tengo y convenzo a los demás presos a hacerle daño, güey. Ah, como esta pendejada. Ajá, obligo a los presos, güey. Pues mira, güey, yo creo que... No sé, bueno, obviamente que la tortura es la peor, ¿verdad? Pero aquí el pretender... A mí una cosa que me molesta mucho en la vida en general es que la gente crea que me puede hacer estúpido, güey. Que yo creo que es lo que más le molesta a la gente, güey. Que crean que de alguna manera pueden... Sí, que te toca el sol. Darle la vuelta a las cosas, güey, para que tú seas el idiota. Y ellos los inteligentes. Sí, es manipulación. Eso... Yo creo que es una de las cosas que más me cagan en la vida, güey. Y a mi parecer, el ganador indiscutible hasta nuevo aviso de eso es este acto. Sí. Este acto de hacerle escribir una carta que en primer lugar, cabrón, empezaba con para el señor y la señora Likens. Es como... Es como cuando Homero fue a retirar el dinero de hola, soy el señor Burns y creo que tiene un paquete para mí. Así de... ¿Y cuál es su segundo nombre, señor Burns? Ay, no sé. O sea, es eso mismo, güey. Así de pendejo. Sí, sí. Ay, hola. ¿Qué? Soy su mamá, señor Burns. Y que le dijo el señor Smidiares. No le dice señor Burns a su hijo. Que cuando le hablaba para... Cuando estaban en... Que el señor Burns ya se podía cuidar solo. Ah, pues hagan de cuenta, güey. Es una estupidez de ese tipo, güey. El cinismo... Sí. El... La idiotez. La idiotez. Me sorprenden, güey. Estoy genuinamente sorprendido de que esto haya existido. Sí. Estoy sorprendido, güey. Cuando Silvia escuchó lo que iba a pasar, porque ella escuchó lo que iba a pasar después de que terminara de escribir la carta, trató de huir. Salió corriendo hacia la puerta, pero antes de llegar al pórtico que estaba abierto, la señora Wright la jaló del cabello y la llevó de vuelta a la cocina. Sin embargo, en lugar de pegarle y todo eso, le ofreció un pan tostado con mermelada y mantequilla. Se lo dio y Silvia le dijo Usted sabe que no me puedo comer eso. No puedo ni tragar. Entonces lo agarró, lo tiró al piso y agarró a la chica y la llevó al sótano donde uno de los niños la amarró nuevamente. La señora Wright bajó al sótano con el niño para asegurar que no escapara de nuevo y le dijo que le trajera unas galletas para que se las comiera. Silvia, probablemente sabiendo que ya estaba muerta, le dijo mejor déselas al perro, se ve que las necesita más que yo y la señora Wright se súper mega encabronó por esto y la empezó a pegar en el estómago y la dejaron amarrada sin comer. El domingo 24 de octubre de ese mismo año, Silvia recibió el peor, 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 peor de todos los castigos. En la mañana entraron un chingo de personas, entró el pendejo este del judo, súbete las escaleras, la desamarraron, la chavase subió las escaleras como pudo y la aventaron para atrás. Se cayó, rodó y se quedó así medio muerta. La pateaban así, párate otra vez, súbete y así como seis veces, güey, la empujaron de las escaleras como seis veces. Ya ves, le pegaron con palos, le pegaron así a puñetazos, muchas cosas de todas esas, güey. La amarró de las manos a una viga y la empezaron a pegar como si fuera una piñata, güey. La señora Wright le rompió una silla en la cara. Silla con la que la pendeja está, la idiota de la señora, se golpeó a ella misma y se dejó un ojo morado. Entonces, se encabronó más y mátenla, mátenla, péguenle. Después de esto, Silvia fue, bueno, no mátenla, ellos no creían, como con Junco Fruta, güey, ellos no creían que la iban a matar, no creyeron que se iba a morir. Después de esto, Silvia fue su vida para darle un baño normal, no ardiente, no humillante, un baño normal. Pero cuando la sacaron de bañar, Silvia, levanta la mano, ya estaba muerta. Así que ahí comenzó el pánico por haber matado a Silvia y al igual que con Junco Fruta, todos creyeron que se estaba haciendo la muerta y la señora Wright la agarró así del cabello y le daba cachetadas y le decía, despierta, falsa, no estás muerta, mientras otros la pateaban. Al ver que Silvia realmente estaba muerta, la señora Wright le dijo a uno de sus hijos que fuera a avisar a la policía de la muerte de la chica. Se salió el güey como tres kilómetros a una estación de gas porque no tenían teléfono, llamó a la policía, regresó y cuando la policía llegó güey, se encontraron el cuerpo de la niña arropado y limpio. De hecho, la foto más famosa, bueno, la más famosa es en la que ella está sonriendo afortunadamente, pero una de las fotos más famosas de la escena del crimen es el cuerpo de la niña con una pijama como blanca y llena de quemaduras y moretones. Cuando llega la policía, la señora Wright se les avienta así de, ay no, se murió mi niña, ayúdenme por favor, dejo una carta y les da la carta güey. Y los policías agarran la carta güey ni la leen y ven así de güey, ¿qué le pasó a esta morra? ¿Qué le pasó? Y los policías están tan en shock güey que aún no sienten que le hacen así en la camisa y es Jenny y le dice, y le dice, si me sacas de aquí te digo todo lo que pasó. Los policías se sacan de pedo, agarran a la niña, se llevan el cuerpo, hablan para que hagan todas las investigaciones y todo el pedo e inmediatamente güey cuando llevan a la niña afuera cuenta todo y Paula Baniszowski, Stephanie Baniszowski, John Baniszowski, Richard Hobbs, Coy Hubbard, Ana Sisko, Judy Duke, Randy Leper, Mike Monroe y por supuesto, por supuesto, perdón, Gertrude Baniszowski fueron arrestados en ese momento. algunos de estos niños tenían 11 años de edad güey. Algunos de estos niños que estaban ese día que mataron a Silvia tenían 11 años de edad güey. El juicio de estos imbéciles fue bastante mediático. Incluso se llegó a nombrar como el peor crimen cometido en toda la historia de Indiana. Como dato, a día de hoy, no sé si eso ya haya sido superado. Según yo, sigue siendo el peor, el peor, peor, peor crimen cometido en la historia de Indiana. Los niños tuvieron un abogado, los más grandes tuvieron otro, Gertrude tuvo otro y la familia Likens tuvo otro. Pero al final tuvieron que optar por ser defensa y abogados perseguidores. Y esto tuvo un problema güey, porque durante el juicio no es... Yo les dije ya todo este pedo de que Gertrude les decía a los niños que hicieran las cosas y cuando los detectives les preguntaban ¿por qué hicieron eso? Ellos decían ah, pues la señora dijo. Es que la señora nos dijo que lo hiciéramos. Pero la señora lejos de... No sé güey, de hacer algo bueno con su maldita vida por una vez. No, es que yo estoy muy enferma y yo todo el tiempo me la pasaba acostada y yo no sé nada y los niños son los malditos que mataron a la niña, yo no sé nada. Incluso sus hijos güey. O sea, ella trató de inculpar a los niños del vecindario y a sus hijos de que ellos eran los culeros que habían matado a Silvia. Y los niños decían pues la verdad, pues es que la señora, los hijos de la señora nos invitan y pues hacemos esto y la señora está ahí pegándola y pegándola a la otra y quemándola. No es cierto, es mentira. Y mientras tanto, los abogados defensores, los abogados perseguidores, los del caso que llevaban con Silvia estaban como de ¿qué hacemos? Estos güeyes entre ellos se están peleando. Entonces fue un caso muy raro, güey. Fue un caso muy, muy, muy extraño en el que casi, casi antes de empezar pues ya ya todo estaba aclarado. No hubo mucho misterio más allá de ¿qué fue lo que hicieron? Pues sí, fue algo horrible, pero ya estaba muy masticado todo como para decir no, es que tenemos que ver si Gertrude es inocente. No güey, todos recibieron condena. Y era, era impresionante güey porque de todos, menos de los niños más chiquitos, a partir de los 15 años de todos se perdía, se pedía pena de muerte. Todos güey. El novio, la hija, la otra hija más grande, la señora y otro de los chicos que estaba ahí que tenía 17 años. Pedían 5 penas de muerte en este caso. No se cumplió ninguna. Ninguna se cumplió. Finalmente, y gracias al testimonio de Jenny, las sentencias fueron cadena perpetua para Gertrude y entre 10 y 20 años para el resto de chicos. Hubieron quienes duraron, ah, porque no les podían dar más que eso porque pues eran menores de edad. Hubieron quienes duraron más y quienes duraron menos. De hecho, la cadena perpetua de Gertrude pues no se le cumplió, güey. Duró 20 años en la cárcel, fue liberada y murió a los 5. Sí, güey, la verdad, sí, a principios de los 90. Ninguno de los chicos, bueno, la verdad, güey, nadie de estos protagonistas de esta historia tuvo una buena vida después. Siguieron teniendo problemas de dinero, se supo que Jenny se casó, salió en la tele diciendo que ella no estaba de acuerdo en que liberaran a Gertrude, pero pues seguía no teniendo mucho dinero, ¿sabes? O sea, a nadie le fue bien, güey. Uno de estos niños cuando creció se hizo pastor de iglesia y dijo que él estaba muy arrepentido de haber participado en el asesinato de Silvia Likens y Gertrude se hizo así como muy respetable en la cárcel y le decían, no, es que ella es nuestra mamá, ella es nuestra mamita, ella es la señora más buena de aquí, no, ella la tienen que dejar ir y si la soltaron por buena conducta. Uno de los hermanos de Jenny, de Jenny y de Silvia falleció debido a problemas cardíacos que también le desencadenaron una enfermedad mental muy severa, no sé cuál, güey, pero todos creen que fue a raíz de la muerte tan cabrona de su hermana, que el güey se volvió loco completamente, no lo pudo soportar. Y los padres de Silvia, los dos, vivieron hasta bien entrados los dos miles, o sea, si tuvieron una larga vida en la que tuvieron que cargar con el peso de la muerte tan horrible de la hija. De hecho, la madre de Silvia declaró cuando se enteró de la muerte de Gertrude, cita textualmente, por fin buenas noticias, la perra esta ya se murió, además de que uno de los hijos de Gertrude se murió de cáncer a los 21. Así que, pues lamentablemente, güey, en este caso no hubo justicia para nadie. Fue un matadero total, una mor... Sí, miles de muertes, cabrón, así, muerte por esto, muerte por esto, muerte por lo otro y realmente nadie pagó nada de lo que hizo, güey. No, no tiene un buen final este caso, es una porquería, es una mierda, nadie le pagó nada a nadie, todos siguieron mal, nadie tuvo una buena vida, no sé, güey. Carga, güey, está bien pesado el caso. Hubo un movimiento ahí de una organización que se llama SLAM, no sé si todavía siga, pero es contra el maltrato infantil, juntaron 40 mil firmas para que no soltaran a Gertrude, pero no, no sé de qué forma la habrán ayudado a ella, la sacaron de la cárcel. Vamos a empezar con las reflexiones finales, güey, porque aquí termina la historia. ¿Por qué Silvia? Porque no lo hacía, lo hacía muy poco, porque no dijo nada, güey. Porque se veía que no se iba a hacer nada, güey. O sea, y lo más seguro es que a lo mejor ella pensaba como es que si hago algo me va a peor, güey. Eso es algo muy común en las conductas de personas que son víctimas, suelen ser manipuladas por parte del abusador de que si te dices algo te va a peor, eh. O sea, si me entero que estás diciendo te mato o me encargo que tu hermana se muera, ¿sabes? O sea, sí, güey. Es que ¿sabes cuál? ¿Dónde estuvo la primera puerta, güey? Con lo del dinero. Si Silvia no se hubiese puesto a golpearme a mí en lugar de a mi hermana, no creo que le hubiera pasado nada, güey. ¿Tú crees? Sí. Cabrón, ¿y por qué? ¿Por qué desde tan atrás? Porque en ese momento le estaba permitiendo a Gertrude de darle la paliza que quisiese, güey, porque en ese momento le dijo tú pégame a mí el doble para que no le pegues a mi hermana. Lo más probable es que si no hubiera hecho eso o si se hubiera defendido y hubiera defendido a su hermana, probablemente a lo mejor no hubiera pasado. Porque digo, también una cosa que dicen es no, bueno, ¿y por qué no se escapó y se llevó a su hermana y al cabo sí podían porque igual iban a la escuela y todo eso? Digo, bueno, güey. Pero pues, ¿a dónde iban, güey? Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Si sus papás le dejaron un en claro de no te puedo cuidar, no te quiero cuidar, vete con esta loca. No tenían a dónde ir, güey. Y eran, o sea, Jenny tenía creo que ocho años, güey, y Silvia tenía quince. ¿Qué iban a hacer? O sea, pon tú que Silvia a lo mejor pues se ponía muy cabrón y bueno, pues un trabajo, lo que sea. Pero también tengan en cuenta el contexto en el que vivían, A lo mejor para ellas era muy difícil si ni habían comido, güey, que iban a pensar andar buscando trabajo, güey. Es algo, es algo muy cabrón y es algo que sí se ve, güey. Y aquí, aquí lo aclaro con un ejemplo de algo diferente, pero que me resuena esto. La familia, en su mayoría, de mi novia, son maestras. Y sí se ve esto mucho de, güey, es que hay niños que son maestras de escuela pública y hay gente que, pues, que sí la pasa muy mal, güey, de verdad. Hay gente que, mira, ¿sabes qué? A este niño no le dan de comer, güey. Es muy bien. No le dan de comer. Por ende, no hace nada. Sí. Porque cómo va a estar pensando. Si no tiene energía. Exacto, güey. Sí, claro. Si su primera necesidad, creo que una vez ya tú me habías hablado de eso, de las necesidades como la pirámide de... De Maslow. Ah, sí. Sí, recuerdo que lo mencionaste alguna vez. Si sus necesidades básicas no están cubiertas, ¿cómo van a tratar de superarse o de buscar otras? Sí, sí. Ellas estaban completamente abandonadas, güey. Estaban solas. Estaban jodidas. Dudo mucho que por su propia mano hubieran podido hacer algo. Muy difícil, güey. Muy, muy difícil. Y además, los adultos, pues, no... No solo es de los adultos, güey. O sea, las personas incluso que no eran parte directamente del sistema familiar los abusaban también de ellas, güey. De ella, principalmente. O sea, eso de que invitar a otros güeyes del vecindario, no mames. O sea, eso... Ni siquiera me imagino cómo debe ser, güey. ¿Sabes? O sea, para mí eso es increíble, pero no increíble con una connotación de guau, qué asombroso, sino de no puedo creer. Es que ni me imagino el cuadro, güey. Mira, güey, ven a ver esto y llega si hay una morra amarrada a un colchón, güey. Yo no... No, no sé, güey. No, yo me desmayaría, güey. ¿Sabes? O sea, sería así como... Sí, exacto. Exactamente. Y hace rato lo dijiste. Bueno, eran otros tiempos, güey. A lo mejor de alguna manera en estos lugares de Estados Unidos donde había tanta pobreza, pues les valía madre. Es lo mismo que acabo de decir. Pero no, güey. Esto sí de plano no... O sea, yo no lo justifico de ninguna forma, güey. No, y aparte también tiene que ver con la teoría de ventanas rotas, güey. O sea, un policía que llega y ve el caso, ve cómo es la casa, cómo viven y dice, no, güey, ¿para qué me meto en esto? Así viven. O sea, estúpidamente pensar de esa manera, güey. Pero probablemente va por allá. ¿Sabes? O también estos güeyes que llegaron buscando una niñera y que vieron eso, ¿no? Pues vamos aquí, güey, porque van a decir, no, mamás, yo no voy a meter en esta casa. ¿Por qué me meto en esta situación? Ay, güey, es que es un tema súper complicado hablarlo desde una perspectiva moral y ética, güey. Porque sí puedes decir como, no, güey, pues es que todos debemos de cuidarnos entre todos. Pero ya en casos cuando ves que realmente la están pasando mal y que tú mismo te puedes meter en un pedo grave por el tratar de ayudarlo, es difícil, güey. Tan simple como esto, güey. Yo me acuerdo que un día me siento muy avergonzado de eso, pero a la vez no, porque digo, bueno, güey, yo no, no mames. Yo puedo, yo pude haber evitado algo en caso de no lo hice y quedé como pendejo. Un día, yo me acuerdo que vi a un güey que le estaba, este, venía caminando por un lugar de aquí de Guadalajara y el vato estaba como que medio jaloneando a una chava y la neta, no sé si el vato venía del gimnasio o de dónde venía, pero no se veía muy, como muy bien vestido, güey. Yo creí que era un vagabundo que estaba así de que, pues molestando a la chava. Entonces yo llegué y me le paré y le dije, oye, ¿te está molestando este güey? Y la chava me dijo, no, viene conmigo y ya fue como de, ah, perdónenme, pues no sabía, lo siento. Y ya no les dije nada, güey. Y quedé como pendejo, güey, pero digo, es que güey, a veces yo siento que solo basta una cosa así para cambiar el resultado completamente de una situación como esta, güey. Y tenemos el caso de Junko Furuta también. No es exclusivo de no, es que no mames, güey, ¿cuándo volvió a pasar esto? Bueno, pues volvió a pasar en Japón, güey. Los policías no quisieron entrar porque la señora salió, ay sí jóvenes, les ofrezco un té. No señora, no se preocupe, seguro que usted vive en una casa muy honrable y arriba estaban pateando a Junko Furuta en la boca, güey. ¿Sabes? Esto, esto me hace pensar y me hace decir como, como regresarme a este, a, el otro día estaba viendo uno de los clips del podcast de Jordi Wild que me gusta mucho en el que hablaba con una persona, no me acuerdo quién era, pero decía, uno de los males más grandes de la sociedad moderna es la indiferencia, es el individualismo y Bernie lo dijo hace dos, tres capítulos, el día que la gente se dé cuenta que sus acciones afectan a los demás, ese día el mundo va a ser otro, güey. Esta es la prueba viviente, bueno, fue la prueba viviente en algún momento de que eso es cierto. Sí, totalmente, güey. Ay, cabrón, pinche caso culero, güey. Sí, güey, pero, pero, pues, querían cuéntamelo de nuevo, no cabrones, así termina su capítulo número 127, necesitamos un pequeño descanso, güey. Sí, así como, varios, así como de extraterrestres, Sí, güey, vamos a hablar de, guau, hay un duendecillo mágico en un bosque. Que te roba monedas cuando cierras los ojos. Sí, güey. Por eso sea lo peor que pase en el pinche episodio, porque estamos enrachados, güey. Sí, güey. Tenemos una rachita en culera. Pero bueno, queridos amigos, muchas gracias, una semana más. Gracias por estar aquí con nosotros en el canal. Antes de irnos, les recuerdo que para el capítulo 130 nos quedan tres. Manden sus historias al correo historiasgeeksupremos arroba gmail punto com. Ahí las vamos a estar leyendo para el capítulo 130. Historias de terror, de fantasmas, vivencias de ustedes. Sí pueden ser vivencias de su familia, sí pueden ser vivencias de gente que conocen, no les tienen que haber pasado a ustedes. Así que, pero que sean interesantes, porque luego me mandan así de no, a mí me quitaron a mi perro un día y necesito a mi perro de vuelta. Así de bueno, güey, eso no, eso, eso no. Lo de que digo de no del tianguis y eso es broma, güey, eso es broma, que existen chidas. Habiendo dicho esto, Derni, hoy exactamente lunes 20 de noviembre, feliz Anip de la Rep, feliz Anip de la Rep, 20, ¿qué? 8 con 1, cierra tu capítulo. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir, recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como geeks, probemos en cada una de ellas. Infancia, ah no, ya no era eso, ¿verdad? Sí, no era. Qué pendejo. Pues habiendo dicho esto, ¿tienes algún otro anuncio, Derni, o ya nos vamos directamente a los putazos del viernes? Nos vamos al viernes, motherfuckers. Entonces, para el viernes, manga o anime? ¿De qué? ¿Qué prefieren? Ok, güey, ya vieron, que vean el manga, que lean el manga, o que vean el anime rápido en estos días. No, pues más fácil anime, ¿no? Ok, pues entonces. No lo hagan, no lo hagan el manga. Ah, yo creo que sí está perro. Sí está perro, pero sí te gusta mucho leer manga. ¿Tuviste pesadillas? Soñaba con chingekin. No mames, neta, Te lo juro, güey. No se peguen el capítulo del viernes, güey, yo quiero saber eso. Nos vemos el viernes, disfruten su miércoles. Señor. Brazo.